Mariano Andújar, ¿está bien el empate o crees que tuvo que haber un ganador por el desarrollo del juego? No, creo que los primeros 20 de cada, no sé si de cada tiempo, pero del primer tiempo y del segundo un poquito menos. Tuvieron un poco más la pelota, gimnasia fue más peligroso, después se emparejó. Parece que está bien el empate, quizá le puja un poco del final nuestro, pero está bien, el empate está bien. ¿Qué te generó cuando te dijeron que tenías que jugar el clásico en la primera fecha y ahora que lo jugaste, si ya está bueno, entre comillas, haberse lo sacado encima por toda la tensión que genera? Sí, bueno, en la primera fecha o en otra parte, en definitiva lo mismo, siempre el clásico, siempre importante, tiene la misma importancia ahora que al final, define menos cosas, eso es verdad, entonces nada, me parece que estuvo bien, aparte la gente pudo venir contenta a la cancha, se vio un buen partido, ya está, ahora tenemos muchos objetivos por delante, nuestro objetivo no es nunca el clásico, nuestro objetivo es volver a meter a estudiantes en la Copa Libertadores próxima y tratar de llegar lo más lejos posible en esta que estamos jugando. Y en pos de este último objetivo que marcás, ¿qué tan difícil es jugar partidos correspondientes al torneo local cuando todavía tiene que transcurrir un mes para visitar la fortaleza? Bueno, es difícil siempre, sobre todo en esta época del mercado de pases abierto y con compañeros o con muchos jugadores que por ahí van y vienen, que no tienen definido el futuro, es difícil por ese lado, pero es lo que toca y no hay quejas, no hay lamentos. Más allá de que intuyo que lo importante es que le vaya bien al equipo en lo personal, tu clásico 17 y no perdiste, ¿tiene una explicación esto o...? Es solo una racha, solo una racha, siempre dije lo mismo, algún día va a pasar. Yo soy un convencido de que los clásicos no hay que perderlos, hay que tratar de que no te haga daño eso. Y bueno, hoy empezamos con un empate del torneo que, te vuelvo a repetir, para nosotros obviamente que era importante porque es el clásico, pero nuestro objetivo es mucho más grande que esto. Nuestro objetivo es volver a clasificar la próxima Copa, tener a estudiantes en los primeros puestos del torneo y llegar lejos en la Libertadores actual. Gracias. Chau, chau.